En representación del Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua, el alcalde Javier Garfio recibió en la Ciudad de México un reconocimiento por ser la administración municipal con mejor calidad crediticia del país. Cabe señalar que el Edil expresó al momento de recibir el reconocimiento que es un orgullo para el municipio de Chihuahua, que se le distinga hoy día por poner en marcha programas y políticas públicas que contribuyen al desarrollo local y que en conjunto también abonan al crecimiento del país. Se informó al respecto que ello obedece a la correcta eficiente administración de las finanzas públicas, así como el manejo responsable de su deuda, obteniendo calificaciones de AA+, y HRAA con perspectiva estable, por parte de la calificadora Fitch Rating y HR Ratings. Asimismo, el alcalde manifestó que ello da muestra de que en nuestro municipio el dinero de todos los chihuahuenses es aplicado de la mejor manera en obras, programas y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población. Cabe señalar que desde la oficina del alcalde informaron que es así como organizaciones a nivel nacional, como reconocen que la eficiente administración pública que encabeza el alcalde Javier Garfio, se demuestra que en este segundo año de acciones Chihuahua ya cambió. También abundaron de que cabía mencionar que la ciudad de Chihuahua ha logrado posicionarse entre las más competitivas del país, donde cada vez hay más inversión, debido a la confianza que la capital del Estado brinda a los empresarios para establecer sus negocios y generar fuentes de empleo para los chihuahuenses. Por último, cabe destacar que el mencionado galardón es entregado por parte de la revista Alcaldes de México en el marco de su sexto aniversario con ediciones especiales, siendo esta la quinta entrega del premio a las mejores prácticas de gobiernos locales.